Campo de juego, pelota para Mesa, es buena, eh. Viene Mesa, viene Mesa, el centro para Contreras. Gol. Pasó Correa, sigue Prato. Va Prato, Prato, Prato. Viene buscando la Zárate, Zárate. Toca Prato. Juega Nani, de cabeza para Cantero, lo tiene Cantero. Viene, eh, linda, de Prato para Pérez Acuña, va Pérez Acuña. Penal. Penal para Vélez. Lo va, que abro para pegarle. El goleador del campeonato, Pásárate, Pásárate. Para Mauro, viene Vélez, gana 3 a 1. Pásárate, Lomar Coreja, el centro de Mauro, va Lione. Gol. Viene Ferreira, va Ferreira, va Ferreira. Tocó para Lione, está el quinto, viene Lione. Gol. Gol. Abierto, está el comento, Rússi, viene al centro para Tresegueta. ¡Ecuadrón! Cargó para el jugador Bogosian, que mete al área para Río. Cambió fenómeno. Atención con esta, viene Cerro, ahí está. El rebote le queda de Paul. Gol. Gol. La busca, saliendo otra vez al Rússi, el centro que está ahí. Está abajo González, está el Vertengo. Gol. Gol. Da la vuelta, pasaba su culini de largo. Que inocente pasar así, Bruno. Pelota al área para González, ama González. Baja. El polaco. Gol. Gol. La tiene el gol Cerro, y está Cerro. Tapuán arquero, rebote. De Viento. Gol. Allá va el envío de allá, la viene para el área. ¡Paulo! Gol. 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 La tiene Méndez. Carrizo que se acomoda. Carrizo. Gol. Gol. Aprovechar muy bien su oportunidad. El correo de allá al izquierdo. Gol. La pelota larga para Milton Caraglio. Atención, lo pone Caraglio, lo tiene Caraglio. Atención, con balanza libre, no tiene nada. Lanzini, 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 Lanzini. Gol. 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 Riquelme al arco. Riquelme. Gol. Gol. Línea. 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 Pianti. Correa. Gol. Gol. Sí, sí. Está Wilches. Va en centro al área. El cuerpo lo pone en agua el pana. Cae en Pérez García. Vale el gol. Golazo. El que traslada Pérez García. Adentro está Bordacara. Acá la tiene Wilches. También adentro está buscando la pelota Bordacara. Allá va arriba a buscar el salto Kahneman sacó Caruso El rebote de Correa Atención el cabezazo Me llega el segundo palo Gol